muy buenas para ti que inviertes tu tiempo en ver este vídeo y si aún no me conoces mi nombre es adrián hidalgo aunque me hago conocer más como hidalgo lito por estos mundos y ahora sé que somos pocos pero si algún día logro hacer grande este canal quiero que sea entre otras cosas gracias a ti por estar aquí así que suscríbete si aún no lo estás activa esa campanita que hay al lado del botón y si quieres saber todo sobre la actualización 15.30 y las nuevas armas que van a ir saliendo en fortnite mira este vídeo vale lo primero que voy a enseñarte va a ser el nuevo modo de juego del contrato de mandalorian de acuerdo este modo de juego básicamente se trata de jugar una partida en el que vas a tener que eliminar a una serie de objetivos el cual una vez que los matas te van a soltar unos tickets de acuerdo cuando los matas no van a aparecerte sus armas únicamente te van a aparecer sus balas o munición pero te van a dar una serie de tickets el cual tú vas a tener que acumular el máximo número de tickets posible de acuerdo al final de la partida vas a tener que eliminar al último rival que va a ser el mandaloriano que obviamente va a estar muy muy chetado de acuerdo pero eso sí una vez lo elimines te van a dar la recompensa de esta sombrilla que vas a ver a continuación de acuerdo el cual a mí me parece bastante divertida y bastante chula estos colores y la verdad es que está muy bien esta recompensa y sin más os voy a enseñar el tráiler de mandalorian y ahora mismo lo que estás viendo en pantalla es la nueva zona que han añadido en el mapa de fortnite referente a la película de mandalorian ya podéis ver la estructura de esta edificación que es muy 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 semejante a la de la película de mandalorian aquí también podemos ver estos detalles de la saga también un poco entremezclada de la star wars y por dentro también es muy 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 clavada a la película de mandalorian incluso podemos sacar al mandaloriano en primer plano y en el mapa si os podéis fijar también la zona de la arena se ha desplazado un poquito hacia la derecha el cual no sé por qué a continuación os voy a enseñar las dos nuevas armas que han sacado los de forma de la categoría exótico el primer lugar vamos a ver este cañón de salpicón que se encuentra en estas dos ubicaciones que os enseñado el cual podéis ir a cura que es este personaje de aquí y comprarlo que vale 600 de oro y básicamente es como el salpel digamos el cañón de vendas pero en salpicón de acuerdo la verdad es que va muy muy bien lo que a mí me defrauda un poco es que esté en la categoría de exótico el cual tengas que dejarte 600 de oro pero bueno aquí podéis ver cómo es los colores que tiene y lo vais a ver también un poco en acción en un pvp que tuve aquí en esta partida y la verdad es que está muy bien porque te puedes curar súper rápido aquí lo estáis viendo y la verdad es que va fenómenamente bien vale y ahora vamos con la segunda arma como podéis ver este lanzacohetes cuyo nombre es lanzador cuádruple de ráfagas el cual podéis encontrar en estas dos ubicaciones en este caso tendremos que hablar con palito de pescado y comprarlo que también al igual que el cañón de salpicón vale 600 de oro pero este arma la verdad es que sí que se merece estar en el puesto de categoría exótico y ahora mismo vais a ver por qué vale como podéis ver en este lanzacohetes no sólo os va a lanzar un misil sino que os va a lanzar dos misiles no has escuchado mal dos misiles aquí en este plano no se ven los dos misiles porque primero sale uno y después sale el otro no salen los dos a la vez entonces también debo aconsejarte que tengas especial cuidado a la hora de disparar a un oponente porque a lo mejor sin querer puedes hacerte daño con el segundo misil de acuerdo aquí podéis ver cómo sale de retardado el segundo misil en este caso si tú disparas de manera certera a un oponente lo vas a tumbar seguro porque con los dos misiles lo vas a desplomar ya continuación voy a explicarte los dos bombazos que tiene preparado fornite en breve de acuerdo esta primera arma se va a llamar frozen como su palabra misma lo indica esta arma va a congelar a tu oponente a simple vista tú puedes decir que sólo ves un subfusil pero déjame decirte que no es así porque este subfusil va a aparecer como categoría exótica por tanto no puede llevar un camfrag encima y como te he comentado sus balas las que peguen en el oponente va a congelarle los pies aparte de eso va a disparar mucho más rápido prácticamente el doble de rápido que cualquier otro subfusil enseñándote aquí las características aún no oficiales que va a tener este nuevo fuso fusil que va a salir en breve y lo segundo déjame decirte que no va a ser un arma sino que va a ser un objeto probablemente de curación todos conocemos la poción que te da 50 de escudo que hay actualmente en fornite pero ahora lo que van a sacar va a ser lo mismo pero de este color y si es un bombazo lo que aún déjame decirte que no sé para lo que va a servir dado que no hay filtraciones fornite tampoco ha querido aclarar nada sobre este tema sólo que sí que se filtró esta imagen como ves en pantalla que es un escudo de color rojo el cual todavía no se sabe para qué va a servir espero que te haya servido este vídeo y que si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarme a la caja de comentarios estaré encantado de responderte y me encantaría que formarás parte de este canal suscribiéndote nos vemos en el siguiente vídeo